4.000 mujeres y 900 hombres ocupan el cargo de orientadora, orientador escolar en nuestros colegios en toda Colombia. Hoy es su día y les queremos felicitar especialmente. Para nuestro gobierno es evidente que la educación ciudadana y la prevención de las situaciones de riesgo que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes es determinante para poder tener una sociedad que conviva. Vivimos todos los días situaciones muy dramáticas, incluso tragedias, porque no hemos logrado construir la sociedad de armonía, de comprensión, de salud mental, de bienestar que merece nuestra sociedad y nuestra infancia. Y el trabajo que hacen las orientadoras y orientadores es salvador de vidas. Muchas felicitaciones. Además, vamos a aumentar la planta de orientadores en Colombia en 1.100 nuevos cargos para que no haya ningún colegio en un territorio de conflicto armado, en un territorio PDET, que no tenga su orientadora escolar. Esto es muy importante porque tiene que ver con prevenir el reclutamiento, uso y utilización de los niños y niñas por actores del conflicto armado. Tiene que ver con reducir la distorsión escolar e ir y buscar a los chicos a donde están cuando han desertado de la escuela, con generar condiciones para que desde esos territorios donde se ha habido la violencia podamos hacer que se erijan los baluartes de la paz, como dice la Carta Constitutiva de la UNESCO.